En este conclave hemos logrado interactuar de manera personal con líderes de marcas de ropa, de implementos deportivos de los más grandes del mundo. La gran ventaja que nos ha permitido este evento es poderle explicar a todos ellos que venir a Honduras, invertir en Honduras, con los programas de vivienda a los trabajadores de la maquila, con los sistemas de seguros de salud para los trabajadores de la maquila, con la nueva ley de protección social que ya está en proceso de implementación y con la nueva ley de inspectoría laboral para proteger los derechos de los trabajadores de Honduras, que ya está en el Congreso y que hemos venido trabajando con el sector privado y también con el sector trabajador con el acompañamiento de Estados Unidos. Con todo esto de bienestar social y de condiciones especiales para los trabajadores y además con sistemas de tratamiento al manejo de aguas residuales y otro tipo de situaciones que se usan en la industria, pero que son protectoras del medio ambiente, eso representa una enorme oportunidad para estas industrias. ¿Por qué? Porque los consumidores de todos estos productos siempre se están preguntando, bueno, ¿bajo qué condiciones se elabora esta camisa, esta camiseta, este par de tenis? Entonces, Honduras está construyendo una marca mundial de prestigio en cuanto a la industria textil se refiere y necesitamos que el mundo lo conozca, lo sepa. Pero también es importante explicarles a ellos, como lo hemos hecho el día de ayer y anteayer, que la ubicación de Honduras en el mapa mundial nos da una enorme ventaja. Ahora, mientras en este momento estamos hablando aquí, muchas empresas están cerrando en Asia que se dedicaban a este tipo de negocios. Cuando nosotros les explicamos cuál es la diferencia en términos de distancia entre Honduras y China con respecto al mercado de Estados Unidos y al mercado europeo, ahí tenemos una enorme ventaja. Porque mientras en dos días se puede estar colocando producto desde Honduras hasta Estados Unidos, allá estamos hablando que de China probablemente 17, en otras áreas 30 para Europa y también para el mercado europeo somos una alternativa. El otro aspecto que conversamos es el siguiente, es que Honduras tiene ya la oportunidad de elevar su nivel técnico o más, o de mayor sofisticación al trabajar ciertas prendas. Y ese conocimiento técnico queremos traerlo al país, además de la enorme productividad de nuestra mano de obra. Entonces, como verán, esas son ventajas importantes que tenemos que explicárselas al mundo para poder sacarle provecho. ¿Cuál es el provecho que inmediatamente yo miro en el plan Honduras 2020? Yo estoy en el negocio de crear empleos para los hondureños. Estamos hablando de 600 mil nuevos empleos. En el caso del programa Honduras 2020, ya tenemos alrededor de 150 mil empleos en la industria de la maquila, pero podemos duplicar eso.